Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos, de la tierra que me vio nacer De mis padres y de mis hermanos, y del barrio que me vio crecer La nostalgia me destroza el alma, y quisiera volverlo a ver El recuerdo se me hace tristeza, la tristeza me hace llorar Y entre llanto parece que miro, a mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita, que sin duda por mí ha de rezar Yo ansío con todo mi ser, regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder, pa' morirme allá con los míos Es muy triste encontrarse ausente de la tierra donde uno ha nacido Y más tristes y no están presentes, los amigos y los seres queridos Que el destino nos hizo dejarlos, mas el alma jamás ha podido Yo he vagado por grandes ciudades, por sus calles rete bien alumbrado Pero nunca he olvidado a mi pueblo, y ni pienso olvidarlo por nada Aunque tengan sus casas de adobe, y una que otra calleja empedrada Yo ansío con todo mi ser, regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder, pa' morirme allá con los míos Esta vez yo le canto a mi estado, con cariño, amor y pasión Es mi canto en honor a Oaxaca, a ese pueblo que tanto amo yo Aunque ahora me encuentre muy lejos, su progreso le pido al Señor Es Oaxaca un estado que llora, porque el pueblo ya casi olvidó Que una etapa de México entero, en Oaxaca el comienzo se dio Con ideales que tienen sus indios, que la misma miseria forjó Que la tau tú pasaste a la historia, por ser cuna de un hombre cabal Si al correr de los tiempos te olvidan, es que entonces no habrá humanidad Que la sangre de hombres valientes, ni los siglos lo habrán de borrar Y arriba la sierra Juárez, tierra del ingeniero de Oro Marx Mario López Hernández, Uruguayaco compa Oaxaqueño no sientas vergüenza, si Oaxaco te grita un patrón Dile entonces que estudie la historia, por si nunca la escuela asistió Y sabrá que un Oaxaco muy hombre, por treinta años al país gobernó Dile pues que tú estás orgulloso, de ser indio de guarache y calzón Que los callos que miras en tus manos, es la prueba que nunca faltó Un trabajo, un camino, un arado, que la misma miseria te dio Por si acaso el mundo lo olvidará, un Oaxaco nos viene a dejar Otra huella por Dios imborrable, y sus cuadros millones valdrán Zapoteco, Rufino, Tamayo, ya pintándole a Dios estará Yo no soy de Sinaloa, tampoco de Michoacán Yo soy puro Oaxaqueño, y a mí no me gusta hablar Y le pese a quien le pese, también no me sé rajar En el norte mucha raza, nos apodan Oaxaquitos Ha de ser por el estado, o porque nos ven chiquitos Pero muchos ya se han muerto, por no cuidarse del pico La pistola que yo cargo, no la uso para apantallar Las veces que la he sacado, es derecho pa' matar A pericos, lenguas mochas, que no se fijan pa' hablar Por fortuna Oaxaqueño, no tolero las traiciones Yo no me valgo de nada, me atengo a mis pantalones Porque los cargo bien puestos, no como otros maricones De herencia cargó el machete, en el hombro encubiertado El cuchillo en la cintura, porque soy gallo jugado Donde me la pinten brinco, y no hay perro que ha ladrado Orgulloso de mi estado, porque soy un oaxaqueño A mí nadie me...